El marico es para los campeones Ajá, allá El muchacho la conoce Nos metimos en los millones Sobre humo y sobre viviente Ay, 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 toma Vamos, vamos, así, así, con gusto Vamos, que maestro Parra nomás Ay, ay, ay Qué buena Qué tal el equilibrio, se le salen los ojos Vamos, mi brother Un aplauso, dónde está la palma Dónde está la palma, vamos, quiero cruzar la palma Fuerte, 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 ahí está Muy bien Hasta que me piden perdón, creo, ¿eh? Te disculpo, está bien, te disculpo Ajá Uy Uy, Nakata, míralo bien porque va a ser tu competencia, creo, ¿eh? A ver, ahí Ya que te quedes miro, los compárens